El pueblo que no quería ser gris De Beatriz D'Omer y Ayaz Barnes Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños, pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían. Y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba, solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo demás allá, que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran así. Tantas órdenes dio, que un día no tuvo más cosas para ordenar. Entonces se encerró en su castillo y pensó, y pensó hasta que decidió. Ordenaré que todos pinten sus casas de gris. Y todos pintaron sus casas de gris. Todos menos uno. Uno que estaba sentado mirando el cielo, y vio pasar una paloma roja, azul y blanca. ¡Oh, qué linda! Dijo maravillado. Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. ¿Y la pintó no más? Cuando el rey miró desde su torre y vio entre las casas grises una roja, azul y blanca, se cayó de espaldas una vez. Pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias. Traigan inmediatamente a uno que pintó su casa de rojo, azul y blanco. Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír mejor, y marcharon. Pero mientras llegaban a la casa de uno, otro, que vivía en la casa vecina, dijo, ¡Qué linda casa! Yo también pintaré la mía así. Y la pintó no más. Entonces, cuando los guardias llegaron, no supieron cuál era la casa de uno y cuál era la casa de otro. Así que regresaron al castillo y hablaron con el rey. ¡No puede ser! Dijo el rey. Y miró desde la torre. Al ver lo que vio, se cayó de espaldas dos veces. Pero enseguida se levantó. Y ordenó a sus guardias. ¡Me traen a uno y a otro inmediatamente! Pero ya un tercero había visto las dos casas de rojo, azul y blanco. Y en un instante pintó la suya. Los guardias no tuvieron más remedio que regresar y preguntar al rey. ¿Qué hacemos? ¿Traemos a uno, a otro y a otro? Entonces, el rey se cayó de espaldas tres veces. ¡Traen a los tres! Dijo él en cuanto estuvo levantado. Pero cuando los guardias bajaron, no había tres casas pintadas. Había trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres. Bueno, dijeron los guardias cuando terminaron de contarlas. Se lo diremos al rey. El rey se cayó de espaldas una vez, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro y ciento veintiocho veces. Mientras se caía y lo levantaban, el rey ordenaba. Que me traigan todo lo que sea rojo, azul y blanco. Los guardias bajaron ligerito. En la ciudad había trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres casas rojas, azules y blancas. Y las aceras eran rojo, azul y blanco. Y los perros metían las colas en los tachos de pintura y luego se sacudían al lado de los árboles. Los jinetes con sus ropas recién pintadas subían a los caballos y los caballos al galopar dejaban los caminos pintados. Y las palomas mojaban sus patitas en los charcos de pintura que brillaban al sol. Luego volaban a los palomares. Y los palomares pintaban las alas de las palomas así que cuando éstas volaban por el cielo parecían barriletes de colores. Y todos las miraban y se sentían muy contentos. Todo era rojo, azul y blanco. Todo menos el rey, sus guardias y el castillo. Todo aquel que sea rojo, azul y blanco debe marchar inmediatamente al castillo. El rey ordena, dijeron los guardias. Y todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, caballos, perros y pájaros, gatos y palomas, todos los que podían marchar llegaron al castillo. Eran tantos, tantos, y estaban tan entusiasmados que al momento el castillo, las murallas, los fosos, los estandartes, las banderas quedaron de color rojo, azul y blanco. Y los guardias también. Entonces el rey se cayó de espalda una sola vez, pero tan fuerte que no se levantó más. El rey de la comarca vecina, al mirar desde lo alto de su torre, dijo. Algo ha sucedido. El rey del país chiquito ha cambiado el color de sus estandartes. Enviaré a mis emisarios para que averigüen lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Preguntaron los emisarios cuando estuvieron en presencia del rey. Pero el rey grande del país chiquito estaba tan caído que ni siquiera podía contestar. Entonces, uno dijo. Resulta que yo estaba en la puerta de mi casa, tomando el fresco, mirando al cielo, y vi pasar una paloma roja, azul y blanca. Y entonces, y siguió contando todo lo que había sucedido. Pondremos sobre aviso a nuestro rey, dijeron los emisarios del país vecino. No vaya a ser que le pase lo mismo. Y marcharon al galope. Claro que los caballos llevaban ya sus patas pintadas, y mientras galopaban, pintaban los caminos de rojo, azul y blanco. Pero fueron las palomas las que primero llegaron a la comarca del rey vecino. Y uno que estaba sentado en la puerta de su casa, tomando el fresco, las vio y dijo. ¡Oh, qué lindo! Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. Y la pintó no más. Y, como pueden ustedes imaginar, este cuento que acá termina, por otro lado, vuelve a empezar. Fin